La Federación de Fútbol Chilena anunció a través de un comunicado que Berizo y sus ayudantes serán presentados la próxima semana. El argentino Eduardo Berizo ha sido anunciado este jueves como nuevo seleccionador de Chile por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Berizo, quien ya dirigió la selección absoluta de Paraguay, sustituye en el cargo al uruguayo Martín Lazarte, quien fracasó en el objetivo de clasificar a la Roja al Mundial de Catar. El exfutbolista argentino de 52 años fue definido por el presidente como un conocedor del fútbol chileno, que cuenta con una vasta experiencia nacional e internacional. Uno de los mayores desafíos del fútbol chileno, tras su eliminación del Mundial de Catar, es promover la renovación de la Roja, que durante muchos años lideraron. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo. Informó para Radio La Original, Jaime Franco.